Una jornada linda, Adolfo. Sí, qué tal, buen día. La verdad que contento y agradecido a toda la gente. Bueno, a la Secretaría de Deporte, que cuando le fuimos con esta propuesta, se sumaron enseguida y bueno, están toda la gente y todos los profesores y los colaboradores trabajando para que esto salga lindo, ¿no? ¿De cuántos participantes estamos hablando para hoy? Mirá, se habían inscripto casi 300. Siempre sabemos que 20 o 30 no corren, pero sí va a haber también una caminata simbólica de 400 metros. Vos sabés que a nosotros nos cuesta, muchos pacientes. Así que vamos a tratar de caminar los 400 metros, acompañar al grupo. Después tenés 5 kilómetros y 10 kilómetros, que son los más preparados, ¿no? Salís alisando la torre, alisando la torre agarrás todo lo que es la rotonda, Balbín, y se hace por la costanera, pasan por el monumento nuestro de enfermedades poco frecuentes y ahí se pega la vuelta y los otros siguen el otro camino y pegan la vuelta y vuelven por el mismo sentido y se termina acá, ¿no? Pero bueno, agradecerles a ustedes, como siempre, los chicos que siempre nos han acompañado, y bueno, nuevamente a la gente de deporte y el ministerio que nos han dado una mano grande y a toda la gente colaboradora y los profis, los que no son profis que han venido a ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.